Los europeos en trito, el balón se escapa y tendremos córdoba. El centro para Cristiano que iba a contrarremate por fuera. El cuadro de Cristiano va, 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 el guardameta. Lorenz a ti sigue con coraje marcando al bicho. Ahí la tuvo Portugal Lucho. Todo el mérito del mundo para el portero aquí. Se cobra centro Cristiano. Ofre Antanerco Fugera. El gol bicho, llegó CR7. El balón se escapa y será para ganar. El bloque que hace es totalmente para meterse atrás. Ha sido una tendencia. Félix viene al servicio. Atrepando ahora para mandar al centro. Huelva a Silva, busca Portugal. Centro se atrasó a Félix. Segura le pegó a Cristiano. Falta, ya lo pica el árbitro. Notó, pero había falta. Fue un empujón de Cristiano. Ronaldo, el árbitro ya había quitado. A ver, había quitado antes el empujón de Cristiano Río. Y el escudo es otra vez. Parte final de este primer tiempo. Bien al centro de mamá. A por arriba, bien Cristiano la defensa. El rebote la vuelve a tomar. Gana. Hernández. Cancelo. Cristiano. Dos claras de Cristiano. Qué desesperación. Félix al área va. Cristiano. Penal, 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 penal. Indicó el puntotero. Qué duda acaba que figura el Mundial. Concentrado Cristiano Ronaldo. Listo para pegarle. Cero Portugal, cero gana. Siguí. Toma distancia. Cristiano. ¡Gol! 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 Aquí viene por el segundo del estado. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! Portugal, dos minutos sobre el tiempo, Rafael León.